Las tortugas marinas tuvieron que adaptar parte de su cuerpo al medio acuático. Sus patas delanteras funcionan para impulsarse en el agua y las traseras funcionan a manera de timón para maniobrar. Sus caparazones son hidráulicos. Tienen la capacidad de poder permanecer hasta un par de horas sumergidas en el agua, ya que han desarrollado un doble sistema de respiración. Son ovíparas pero hacen sus nidos en tierra firme y desarrollan un curioso sistema para elegir el lugar donde nacerán sus crías. Es el mismo lugar donde nacieron. Cuando llega el infierno, las tortugas marinas migran hacia lugares de mayor temperatura por corrientes cálidas, como la del golfo. Sin embargo, a veces permanecen demasiado tiempo en giros de aguas cálidas, que al desvanecerse liberan a las tortugas en aguas muy frías. Entonces se entierran en el lodo para pasar el mal tiempo en adormecimiento temporal. Las aletas permiten un poderoso paraseo que simula un vuelo virtual con el cual se les plazan en el medio acuático. Las tortugas laut pueden crecer hasta 2.7 metros en de largo y llegar a pesar 680 kilogramos. Las tortugas marinas tienen medidas muy variadas según la especie. La mayor de las que viven actualmente es la laut y la menor, la lora. En las tortugas marinas, los ciclos de reproducción se repiten en periodos anuales, bianuales o trianuales. La anidación se efectúa durante el verano en playas arenosas dentro de zonas tropicales y subtropicales que se encuentran siempre con temperaturas por encima de los 24 grados Celsius en el agua superficial del mar. Existe la hipótesis de que las tortugas regresan a anidar a la misma playa donde nacieron. Cada uno, dos o tres años las tortugas regresan desde las zonas de alimentación que pueden estar alejadas de las de anidación, varios cientos o miles de kilómetros. Aparentemente las tortugas tienen la capacidad de memorizar el sitio exacto donde nacieron. Parece que se orientan utilizando corrientes marinas y temperaturas. Las tortugas marinas tienen los pulmones en forma de cuña y se encuentran debajo del cabarazón y están sujetos a la espalda dorsal por el eje de las vértebras. También pueden respirar a través de la piel. La velocidad a la que pueden nadar las tortugas marinas son 55 kilómetros por hora. Para nadar, las tortugas debieron modificar sus extremidades delanteras hasta transformarlas en unas aletas grandes. Las extremidades posteriores adaptaron la forma de remos. Poseen una membrana que se extiende entre los huesos de las falanges y el cabarazón es aplanado en su perfil dorsal, lo que favorece la línea hidrodinámica. Si te gustó este video, dale un fuerte like, comenta, comparte y suscríbete al canal para seguir compartiendo contenido de interés.